Alejandro, por fin ha llegado el momento esperado. Sí, la verdad que sí, un año duro, con muchos baches y todo esto, pero al final se ha conseguido sacar y estoy muy contento. ¿Qué es lo que más se recuerda en este momento? No sé ahora decirte las horas perdidas en la biblioteca estudiando para intentar sacarlo, aunque llegara al cinquillo, pero se puede y ver, al final, ver esto y ver el resultado que es. A los alumnos que vienen detrás, ¿qué les dices para que terminen? Que mucha paciencia, lo principal, que estudien mucho y no sean unos vagos. ¿De qué se acuerda uno cuando le ponen la banda y le entregan el diploma? Lo más, los profesores. Los profesores que has tenido a lo largo del curso y durante todos los años. ¿Y en la línea aquí dónde estás? ¿Y las últimas palabras a quién se las dices? Pues a mi familia, a mis profesores y a mis compañeros que han estado ahí siempre y muchas gracias. ¿Y tu futuro profesional? La cámara, esta cámara, ir a televisión, ser periodístico. Pues te esperamos pronto verte siendo un colega de profesión. Vale, gracias. Mucha suerte. Gracias.